El periodo lluvioso ha terminado y las lluvias estarán ausentes hasta fines de febrero, siendo reemplazadas por perturbaciones ocasionales que no llegarán a sumar más que 1 o 2 milímetros de lluvias y que circularán con los vientos de altura afectando solamente a la frontera norte misionera, más a la zona de Andresito y menos a Puerto Iguazú. La zona sur y centro tendrán días soleados toda esta semana, con aumentos nubosos vespertinos desde el miércoles que dejarán cielos algo parcialmente nubosos. Alta presión nos domina desde el río de la Plata, manteniendo el tiempo y las temperaturas estables con brisas moderadas del sureste durante el día de hoy y mañana que alternarán con el noreste desde el miércoles a medida que la alta presión ingresa en el Atlántico. Este viento ha provocado un marcado descenso térmico en la jornada de hoy lunes con temperaturas de 18 grados de mínima, descenso que se acentuará esta noche para alcanzar 16 grados de mínima durante el día de mañana y entre 18 y 20 grados el resto de la semana. Las temperaturas máximas también se mantendrán moderadas esta semana y no superarán los 32 grados de máxima a pesar de la alternancia del viento noré. Mañana martes amanecerá muy fresco, al menos frente a las temperaturas que veníamos teniendo con 16 grados de mínima en zona sur y centro y 17 grados en el norte. Continuarán soplando brisas del sur más moderadas y estará soleado todo el día en zona sur y centro y mayormente soleado en la zona norte. Hacia la noche, algo de nubosidad se formará en la frontera norte de Misiones con una posible llovizna débil y corta. Las temperaturas máximas alcanzarán 29 grados en zona sur, 32 grados en la zona centro y 30 grados en la zona norte. El miércoles el viento alternará entre el sureste por la mañana y la tarde y del noreste cerca del mediodía. Continuará algo fresco atemplado temprano a la mañana con 18 y 19 grados de mínima. Estará soleado a la mañana en el sur y centro y mayormente soleado en el norte. A la tarde aumentará la nubosidad y estará parcialmente nuboso, sin lluvias en zona sur y centro y con alguna llovizna o lluvia débil y corta en la zona norte de Misiones. Las temperaturas máximas alcanzarán 31 grados en la zona sur y centro y 29 grados en el norte. El jueves el viento seguirá alternando entre el sureste y el noreste con mayor presencia de este último, lo que hará que las temperaturas máximas ya no bajen de 30 grados, aunque manteniendo un tope de 32 grados. Las temperaturas mínimas también aumentarán y ya no habrá fresco temprano, solo mañanas templadas con mínimas de 20 grados. Las condiciones del tiempo seguirán manteniendo cielos soleados en la mañana y parcialmente nubosos en la tarde, con alguna llovizna ocasional en la frontera norte misionera. Condiciones estas que no serán exclusivas del día jueves, sino que se repetirán el viernes y durante el próximo fin de semana.